Bienvenidos hoy, lunes 19 de junio de 2017, a todo vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos, con la altura y la profundidad que estos ameritan. Estamos, como siempre, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, ahí lo tienen en sus pantallas, bienvenido a Instagram, arroba M A, no, Instagram es arroba M Pérez Pirela, vamos a corregir eso. Ahí lo tienen bien, ahí lo tienen bien. Bien, estamos en vivo a través de Facebook Live, La Iguana TV e Instagram por M Pérez Pirela y Periscope, Periscope, si es, arroba M A Pérez Pirela. Lo repetimos, nos pueden ver a través de Facebook Live, La Iguana TV, La Iguana TV, Instagram Live por arroba M Pérez Pirela y estamos también en Periscope con, ahí lo tienen, arroba M A Pérez Pirela. Comenzamos este programa, desgraciadamente, con la mala noticia de otro joven, otro joven caído, otro joven asesinado, esta vez de 17 años, en las protestas de hoy día, una vez más, una vez más, elevo mi voz como venezolano. Primero que todo, para que se investiguen las causas reales de otro muchacho, otro menor de edad de 17 años caído. Segundo, para que los políticos de este país tomen conciencia, se acerquen y lleguen a un diálogo y busquen la paz. La principal víctima de todo este conflicto es el pueblo venezolano, es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano que ahora no solamente tiene que afrontar graves problemas económicos, vieron, por ahí llegó la crema dental, la grande como que cuesta 30 mil bolívares. ¿Qué es eso? 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 Es una inmoralidad. ¿Cómo una familia venezolana va a poder pagar eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Y además de eso, a esto se le suma desestabilidad, a esto se le suma violencia, a esto se le suma sobra. Ahora, algo tenemos que hacer todos, chavistas, independientes y opositores, porque este país se está convirtiendo en una olla de presión. Y porque aquí las primeras víctimas, insisto, están siendo la gente de a pie. Y diría más aún, la gente que no milita ni en el chavismo ni en la oposición. Todos estamos sufriendo por igual esto que estamos pasando. Ojalá se dejaran las prepotencias, los egos, las amenazas de los gallitos de pelea. Y nos demos cuenta que este país solo ha de salir adelante con el concurso de todos y de todas. No de unos vivos que se hacen ricos y unos pendejos que cada día se la ven más difícil. Tengo que avanzar estas palabras, estoy obligado moralmente a avanzar estas palabras. Hoy hay dos temas fundamentales. Comencemos por el primero de ellos. Miren, en lo particular y en lo personal vi la discusión de la OEA. Vi la discusión de la OEA. Vi algunas de las consideraciones y alocuciones de representantes de diferentes estados. Y yo lo voy a decir sin pelos en la lengua. Lo que están haciendo en la OEA no tiene nombre. No tiene nombre. Y quien sepa un ápice de derecho internacional o de cooperación y desarrollo internacional se va a dar cuenta que lo que ahí está pasando es realmente inmoral. Están tratando de votar un documento contra Venezuela y no logran. El bloque de CARICOM, en su casi mayoría, dijo que no. Países como Ecuador, países como Nicaragua también dijeron que no. Se presentó un documento, se sacó el de Perú, que quería una intervención prácticamente a Venezuela. Después entraron por el otro lado con otro documento, un tercer documento de CARICOM. Y están contraviniendo a las normas mínimas de la OEA. Mínimas, mínimas. Y están tratando de, y esto lo pongo entre comillas, defender la democracia venezolana a través de métodos no democráticos en el mismo seno de la OEA. Queremos dedicar la primera parte del programa a todo esto. Pero antes incluso de la sesión de la OEA en Cancún, en México, Cancún, en México, veamos la agresión contra nuestro vicecanciller Samuel Moncada que hiciese Gustavo Tobar Arroyo, por cierto, uno de los miembros de aquella famosa fiesta de México, ¿no? Y militante acérrimo de la oposición venezolana. ¡Sepáramos porque vamos a tener un problema! ¡Ay, qué mierda! ¡Vamos a tenerlo! ¡Pero vamos a tenerlo! ¡Despárralo! ¡Vamos a tenerlo! ¡Despárralo! 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 ¡Repita el libreto! ¡Anda, pasa tu libreto! ¡Repita el libreto! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma tu limón! ¡Vendido de los americanos! ¡Eres un vendido de los americanos! ¡Es una desgracia! ¡Cuántos niños vas a matar! ¡Eres un vendido de los americanos! ¿Lo vieron ustedes ahí? Para agredir a un representante diplomático, diplomático de cualquier país del mundo, deben tener el apoyo del país en cuestión. Y no cabe duda, incluso el corresponsal de Telesur en México explicó las palabras del representante del Estado mexicano que supuestamente tenían que acoger a la reunión de la OEA y que apoya las agresiones nada más y nada menos que de un diplomático. El canciller mexicano le quitó toda importancia al incidente diciendo que en realidad en el hotel no solamente están alojados los representantes diplomáticos que están participando en esta 47ª Asamblea General de la OEA, sino también turistas en general. Y que el Estado mexicano no puede asegurar que de alguna forma pueda aparecer alguna persona no deseada y pueda protagonizar un incidente de este tipo. De esa forma fue como le bajó el perfil, digamos así, al incidente, cuando en realidad, por ejemplo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez en Twitter decía textualmente denuncio a Luis Almagro y a Luis Videgaray por las agresiones y ataques contra el vicecanciller Samuel Boncada y la embajadora Carmen Velázquez. En realidad, ellos están en el caso del vicecanciller, está llegando al hotel y de pronto se acerca alguien, lo agrede verbalmente y lo amenaza con una agresión física. Y, definitivamente, en el caso del vicecanciller, él dice, en realidad responsabilizo completamente a México y a la OEA porque nosotros les adelantamos por anticipado que esto podía suceder. Bueno, ¿qué les parece? Contraviniendo las normas mínimas de las leyes internacionales. Pasemos, por favor, al siguiente tema, si es posible. También tiene que ver el siguiente tema con México, con México, esta vez con las palabras, las palabras de la canciller a llegar, al llegar a México. ¿Tenemos la agresión en cuanto a tal o no? Vamos, vamos, con las palabras de la canciller. Y llegamos acá con una lluvia muy intensa, llegamos con la fuerza invencible de nuestro comandante Chávez. Queríamos informar al país que Venezuela, siendo ya acá en Cancún las 12 del mediodía, ya se cerró el tiempo para presentar los proyectos de resoluciones y Venezuela ha presentado 10 proyectos de resolución que responden a la verdadera agenda hemisférica, que es la agenda de los pueblos, que es la agenda que atienda las necesidades reales de la población. En ese sentido, Venezuela ha presentado resoluciones rechazando el decreto Obama, rechazando el muro, rechazando la discriminación para las amplias masas que migran hacia otros países. Hemos también rechazado el retiro a los Estados Unidos del acuerdo de cambio climático, del acuerdo de París. Venezuela ha atendido el llamado de los pueblos y en ese sentido se ha solidarizado con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Venezuela también presentó resoluciones contra el comportamiento ilícito, desviado, desequilibrado del señor Luis Almagro y a favor del reforzamiento de una institucionalidad para que no ocurra lo que ya ha ocurrido, que es que por primera vez en la historia de esta organización se retira un país de la Organización de Estados Americanos. Queremos dejar una agenda constructiva, que sea el legado de Venezuela para una organización que se resiste a atender el llamado a los pueblos. En ese sentido también presentamos resolución para la reducción y erradicación del hambre y la pobreza contra la desigualdad, una resolución contra el acoso mediático de las transnacionales de la comunicación, una resolución dirigida a disminuir la desigualdad que, como tú sabes, sufren los pueblos de nuestra región. En general, son 10 proyectos de resolución, todos encaminados a dejar un legado. Así se despide Venezuela esta organización de forma constructiva a favor de los pueblos. Es la agenda bolivariana, es la diplomacia bolivariana de paz que busca la unión, que busca la concertación, la cooperación y la unión. Gracias, pues, de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una vez dichas palabras, y para hacerles el cursus histórico de lo ocurrido hoy día, fue el turno del vice canciller venezolano para América del Norte, estoy hablando de Samuel Moncada, quien acusó al gobierno mexicano de ser cómplice de las agresiones. Estas fueron sus palabras. Tenemos que hacer una denuncia a toda la opinión pública nacional e internacional, porque nosotros lo que estamos denunciando no es que hay unos loquitos por ahí, que eso siempre hay, sino que el gobierno mexicano es cómplice. El gobierno mexicano ha permitido y ha sembrado a un grupo de extremistas fanáticos dentro de las instalaciones donde está ocurriendo la conferencia, precisamente para tratar de amedrentar a los diplomáticos venezolanos, algo que nunca va a ocurrir. Pero quiero que entiendan esto, para llegar hasta acá donde estamos, hay como 15 al cabala. Hay policías por todos lados. Y a nosotros nos están mezclando con centenares de turistas que no sabemos quiénes son, pero los únicos opositores que hay de toda América son los venezolanos. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí no hay opositores del propio México, aquí no hay opositores en Brasil, opositores de Perú, de Argentina, no hay. Nada más los venezolanos. Y son unos venezolanos conocidos por el canciller, uno de ellos dice, se precia que es amigo del canciller, se precia que es amigo de los diplomáticos mexicanos, y le permitieron agredir o intentar agredir a la delegación venezolana, y luego no se hacen responsables, el hotel dice que no se hace responsable de la seguridad, la policía mexicana dice que no se hace responsable, y el propio canciller dice que él se hace responsable de lo que ocurre en la reunión que queda aquí al lado, o sea, aquí a 20 metros, pero que no se hace responsable de lo que ocurre acá. Es decir, el gobierno mexicano está emboscando a unos invitados internacionales, eludiendo o evadiendo su responsabilidad, su sentido del honor y de cumplir con las leyes internacionales, cual es garantizar la seguridad de todos sus invitados diplomáticos. No lo está haciendo. Si nosotros venimos aquí sin miedo, venimos aquí a defender a Venezuela, venimos aquí con la moral en alto, no habrá nadie capaz de decirnos a nosotros que ellos son superiores morales, al contrario, hay gente pagada, ¿verdad?, por estos factores internacionales y potencias extranjeras, tratando de amedrentar la posición venezolana. Eso no va a ocurrir, pero es una denuncia que tenemos que hacer, porque también hay otras delegaciones, queremos que se sepa, de otros países que también se sienten amedrentados, porque le hacen llamadas telefónicas, hay un grupo de diputados de la oposición, con un grupo de desequilibrados mentales gritando alrededor de toda esta zona, y ellos creen que nosotros nos vamos a retirar por eso. Vamos a dar la pelea por Venezuela, aquí y donde sea, y vamos a enfrentar toda agresión aquí y donde sea. Y de hecho, así fue, se dieron palabras durante precisamente esta reunión de la OEA por parte de la canciller, que ya vamos a mostrar en su integralidad. Pero queremos colocar un poco en contexto, en contexto, ¿qué se estaba buscando en esta sesión de la OEA en México, primero que todo? ¿Qué rol tiene Venezuela en esta sesión? Y sobre todo, ¿qué rol tiene México en esta sesión de hoy día? El periodista mexicano, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que México se presta, lo estoy citando textualmente a este periodista mexicano, para impulsar una resolución en contra de Venezuela, basándose en argumentos inválidos y silenciando las penurias del mismísimo pueblo mexicano. Esto que les mostraremos, estas palabras del periodista mexicano, fueron anteriores a la reunión de hoy día, pero vaya si es un marco teórico, moral y político de excepción para entender qué se buscaba, qué pasó y cuáles son las dimensiones de lo ocurrido. El próximo lunes 19 de junio, se reúne la Organización de Estados Americanos en México. Luis Videgaray, que llegó a aprender la tarea de canciller, rapidito aprendió a ponerse de tapete del gobierno de Donald Trump, y ha sido punta de lanza en la ofensiva contra el gobierno de Venezuela. No está discusión lo que pasa en Venezuela, que sostengo que mienten, distorsionan, tergiversan, porque lo que pasa en México es mil veces más grave. Miren, simplemente sirva de ejemplo. El lunes 19 que se reúnen en Cancún, además no vienen al Distrito Federal de la Ciudad de México, que tendrán complicaciones en manifestantes, sino se los llevan a una zona de la zona hotelera de Cancún, que es inaccesible, simplemente cortan el acceso a esa parte. Está muy alejada del centro de la población, relativamente cerca del aeropuerto, un aparato de seguridad como estila, no te puedes ni acercar. La acreditación a mí me la negaron, iba yo a ir como corresponsal de SDP Noticias, la tiene la propia secretaria de Relaciones Exteriores directo. Hay legisladores que no pueden acreditarse para estar ahí, a pesar de estar en el Comité de Relaciones Exteriores, ser del Senado o de la Cámara de Diputados, ser legisladores por la entidad de Quintana Roo. Es verdaderamente impresionante lo que están haciendo. Bueno, decía, Luis Videgaray ha sido punta de lanza contra el gobierno de Venezuela, y el lunes se cumple un año del asesinato de 11 hombres jóvenes de Nochexlán que luchaban con las manos en defensa de la educación pública, laica y gratuita. Mientras Noño con su escuela Salcien está haciendo de negocio, 500 millones de pesos le van a dar a Mexicanos primero y a la iniciativa privada. Mientras el país está bañado en sangre, mientras se acaba de redescubrir el asesinato de 300 personas en Allende, Coahuila, mientras pasan monstruosidades todos los días, se cumple un mes del asesinato de Javier Valdés, periodista sinaloense, impune todo, impune Nochexlán, impune la desaparición forzada de los 43 normalistas, vienen a México a preparar la invasión militar de Venezuela. Desde que llegó Maduro ha estado acosado en la presidencia de su país, la República Bolivariana, y está más que acreditada la OEA como un instrumento de acoso a gobiernos cercanos a sus pueblos. En el libro que leo de Mil Días, de Kennedy, de Schlesinger, ahí está acreditado la invasión a Bahía de Cochinos, la participación de la CIA, toda la instrumentación. En un libro que acabo de comprar en la liberada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, están ya archivos desclasificados, accesibles, sobre el golpe de Estado de Salvador Allende, que igual lo ahogaron económicamente, polarizaron el país, y luego promovieron el golpe militar que mantuvo 16 años a Pinochet. Un libro sobre el caso Snowden, que publicó Le Monde Diplomatique, acredita todo el espionaje y toda la manera en que el gobierno de Estados Unidos viene promoviendo sus intereses económicos porque se creen dueños del mundo y como tal se comportan, y con Venezuela el acoso ha sido infame. Bueno, pues la Organización de Estados Americanos hipócritamente viene aquí a hablar de democracia cuando estamos viviendo la imposición de un nuevo fraude electoral en México, en el caso del Estado de México, que es verdaderamente escandaloso, acreditado hasta las sumas que no checan del órgano electoral. Entonces, hablan de democracia, hablan de libertad, hablan de justicia, hablan de igualdad, y México es un ejemplo grotesco y monstruoso de todo eso que no se lleva a cabo acá. Y aquí, en nuestro país, vienen, además pagado por el pueblo de México, esa reunión súper de lujo en la zona hotelera de Cancún. Almagro, un cachorro del imperio con videgaray, un tapete de los poderosos económicamente, con peña otro tapete, también siguen haciendo su labor de traición al pueblo y de los pueblos de Latinoamérica. Hoy, más que nunca, la doctrina Estrada de el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos debería ser el hilo conductor de la política exterior del gobierno mexicano, pero son unos traidores a los pueblos, como ya lo dije. De alguna manera, este periodista mexicano nos da el contexto sobre lo que los medios de comunicación no cuentan. Dicho esto, nosotros vamos a adentrarnos en las palabras de la Canciller en la discusión que se dio propiamente en el seno de la OEA y que en este instante se sigue dando. Pero antes, les propongo que hagamos una brevísima pausa. No se me mueva, que al regreso más, de tú, de vuestro, cayendo y corriendo. Bueno, ya venimos. Bueno, nosotros continuamos. Bueno, los tweets muestran algo, ¿no? Muestran algo. Que hubo un uso indebido de la fuerza y que ya han sido presos, ¿no? Los guardias nacionales bolivarianos. ¿En qué situación estamos nosotros? Cae, muchacho de 17 años, otra víctima más. Va a terminar preso otro joven venezolano, este guardia nacional bolivariano. ¿Quién gana aquí? Nadie. Solamente los grupúsculos que le echan leña al fuego y que se frotan las manos con la violencia. Me imagino además, me imagino además que aquellos que desde el extranjero están avanzando una intervención contra nuestro país, vaya si se están frotando las manos con esta desgraciada muerte de otro joven venezolano. Revisamos entonces al tema de la OEA, pues la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Dersi Rodríguez, en su intervención en la reunión de cancilleres, tocó varios puntos, ¿no? Y entre ellos destacó cuál es el propósito de la constituyente, por ejemplo, del diálogo, del entendimiento, cuál es el rol de los líderes opositores, cuál es el rol del secretario Almagro y cómo la ilegalidad está amasando estos actos de la OEA. Hemos escogido pasarles a ustedes en su integralidad el discurso de la canciller porque creemos que es digno de reflexión. Pero configurando un proceso para lesionar los derechos de Venezuela. En fecha 27 de abril, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, formalizó la denuncia a la carta de esta organización. Venezuela se retiró de esta organización a la cual no volveremos mientras seamos una patria libre, independiente y soberana. Violaciones desmesuradas vivimos por parte del señor Luis Almagro en lo que lleva de su gestión apenas inició a los 15 días una fuerte agresión contra Venezuela. Violentando toda la institucionalidad, violentando los principios fundamentales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, violentando los principios fundamentales del derecho internacional. Y aquí yo quiero llamar su atención porque en estos procesos de maniobra que se han venido dando en los últimos tiempos, todos dirigidos desde los Estados Unidos, como bien lo reconoció el presidente de esta nación, el presidente Donald Trump, dijo que la OEA era el instrumento para intervenir a Venezuela con un grupo de países de la región. Están dispuestos a sacrificar al señor Luis Almagro. Nos han propuesto negociaciones en la oscuridad que Venezuela jamás aceptará si se trate de un verdugo cínico como el que hemos tenido posibilidad de presenciar. Me dirijo, sí, a los países, a los gobiernos y a los pueblos que de una u otra manera han tenido apego a los principios de esta organización. Me dirijo a los países que, de forma honesta, han ofrecido colaborar con la situación en Venezuela. Una situación donde focos de violencia, como bien lo denunciamos en su oportunidad en el Consejo Permanente de fecha 3 de abril de este año, denunciamos que desde acá se alentaba la violencia. Directamente, Luis Almagro, mantenía los focos de violencia en una especie de simbiosis perversa entre una élite opositora contraria a los principios democráticos, contrario a los canales constitucionales que establecen las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y apegados exclusivamente al oxígeno que desde acá se le da a la violencia. Esa es la simbiosis perversa que de alguna u otra manera tenemos que romper. Yo le pido al grupo de países, el llamado Grupo G15, el grupo de gobierno, que miren también a la otra Venezuela y se lo pido con humildad. Hay una Venezuela mayoritaria también que no es opositora, que se despeguen definitivamente de la receta del liderazgo opositor irresponsable y violento que tiene a Venezuela en angustia. Yo le pido con humildad al grupo de países que pretenden la intervención de Venezuela, que piensen también no solamente en los que protestan violentamente, sino también en la Venezuela que quiere trabajar y en la Venezuela que quiere superarse. Y a esos jóvenes que participan en la violencia son también víctimas de esa dirigencia irresponsable, de esa dirigencia pátrida, de esa dirigencia antidemocrática y contraria al orden constitucional en Venezuela. El presidente de la República ha llamado a forma para distender la situación interna en Venezuela conforme a nuestra constitución. Uno de ellos, el diálogo, que ha sido obstaculizado, como bien lo denunciamos también cuando formamos parte de esta organización, de cómo se hacían llamados para que la oposición no se sentara a dialogar. Responsable Luis Almagro y frente a ese obstáculo en el diálogo, el presidente Maduro haciendo uso de sus facultades contempladas expresamente en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela convocó una asamblea nacional constituyente. Con todas las garantías y derechos, protección de los derechos, electorales consagrados en nuestras leyes para que mediante una elección universal, directa y secreta se elijan los constituyentes que van a llevar propuestas en el área de la juventud, en el área de los derechos de la naturaleza, en el área de la impunidad. Hay un déficit de justicia en Venezuela que esperamos superar con esta constituyente. Una constituyente herencia del legado del comandante Hugo Chávez que lo permitió así en la constitución de 1999 pero una constituyente también llamada superar el modelo rentista petrolero y una constituyente no es más que un diálogo masivo entre todos los venezolanos y las venezolanas para resolver nuestros problemas. No necesitamos ningún tipo de intervención, no necesitamos ningún tipo de tutelaje para que los venezolanos y las venezolanas podamos resolver nuestros problemas. quizás un aporte constructivo sea respaldar el diálogo y nos toma por sorpresa que uno de los mecanismos que existe hoy en Venezuela para superar los focos de violencia entonces se le quiera suprimir o se le quiera desde este foro convocar a suprimir. Eso no va a ocurrir porque Venezuela es independiente Venezuela es soberana y las decisiones asumidas por sus poderes públicos se ejecutan sin ningún tipo de mandato foráneo sin ningún tipo de instrucción imperial. Esta constituyente como diálogo masivo es la solución es la única solución yo quiero que lo entiendan que tenemos los venezolanos y las venezolanas hoy para superar la actual coyuntura. Muchos han hablado algunos acá de que en Venezuela hay una crisis humanitaria yo no voy a entrar en Honduras pero esa es la falsaria más grande de toda la falsaria una cosa insólita cuando comparamos nuestro índice socioeconómico una excusa más para proceder a la intervención de Venezuela yo quiero que ustedes sepan porque soy presidenta de la Comisión de la Verdad en Venezuela que hemos venido adelantando un extraordinario trabajo sobre las víctimas sobre el proceso de victimización sobre los victimarios con recomendaciones muy precisas y ese informe final será entregada a la próxima Asamblea Nacional Constituyente para que con facultades plenas y potenciarias pueda también ayudar a Venezuela a determinar la verdad la verdad esencial que requiere un país que hoy donde hay víctimas de la violencia puedan reencontrarse con su victimario pueda darse un proceso de reconciliación nacional y de perdón y sorpresivamente yo he escuchado voces acá que piden que entonces no se dé la Asamblea Nacional Constituyente y yo debo llamarlos a la reflexión ese es un pedido de la dirigencia opositora que se niega a participar en este proceso pero hay opositores inscritos para participar en la Asamblea Nacional Constituyente pero es más las resultas de esa Asamblea Nacional Constituyente la constitución que de allí resulte será sometida a un referendo aprobatorio que es lo lógico en cualquier estado democrático de derecho de justicia lo lógico es que las fuerzas políticas que no están de acuerdo se sumen desde allá a llamar por el no a la aprobación de esa constitución pero la dirigencia opositora en Venezuela no se resiste a los canales democráticos se resiste a los canales electorales y en lugar de desde ya llamar al no para que no se apruebe esa constitución llaman a la violencia donde jóvenes venezolanos y venezolanas pierden sus vidas ah también el poder electoral venezolano como ya lo había anunciado en octubre del año pasado pero algunos se hacen los sordos se hacen los que no ven han anunciado la ejecución de un cronograma electoral que está en curso en Venezuela el 30 de julio la gran elección para la asamblea nacional constituyente del 8 al 10 de agosto hay candidaturas para las gobernaciones a los estados cuya elección se ha realizado el 10 de diciembre de este año y conforme contempla nuestra constitución la elección presidencial se realizará en diciembre de 2018 en Venezuela no hay déficit de democracia en Venezuela hemos pasado por más de 20 procesos electorales y con lo que consumaremos este 30 de julio el 10 de diciembre y el año que viene sumaremos más de 24 procesos electorales todos ellos dirigidos por un poder electoral autónomo independiente transparente como así ha sido certificado por los organismos especializados y técnicos en materia de procesos electorales yo quiero decirles acá así como llamo al grupo de gobierno que pretenden la intervención y el tutelaje de Venezuela a que piensen en las consecuencias terribles que la historia ha contado cuando esta organización se ha atrevido a la intervención al apoyo de golpes de Estado al apoyo a intervenciones militares pero yo les digo también quiero agradecer a aquellos que de buena fe de buena voluntad que fuera de esta organización son bienvenidos en Venezuela pero que de la OEA indistintamente sea las resultas de esta reunión nosotros no reconocemos esta reunión como tampoco reconocemos las resultas que de ellas deben quiero entonces retirarme en reconocimiento de que indistintamente de lo que de aquí salga Venezuela no lo va a avalar cualquiera sea su resultado Venezuela no lo va a avalar y llamo nuevamente a las indéresis llamo nuevamente al respeto de las normas internacionales y llamo nuevamente a que a quienes siguen en esta organización sepan que deben cuidar su institucionalidad si no quieren que en un futuro lo mismo que le aplicaron a Venezuela se lo pretendan aplicar a ella muchas gracias señor canciller palabras pues de la canciller del si rodríguez insistimos la quisimos pasar en su integralidad una vez terminada finalizada concluida ella se paró y se fue comenzaron las discusiones un pase a prensa vamos a prensa dentro de la canciller uuuuh Gracias.